Muy buena gente, ¿cómo andiamo? Bienvenidos nuevamente a otro video de Pokémon TSG, tenemos otro seteo de nuevo, vamos cambiando, como saben, constantemente, esta que volvamos la semana que viene, ya la semana que viene, perfecto, y estamos en la final de Liverpool, o sea, el torneo que pasó, como siempre, el lunes, ideal para hacer la resina y resumen del torneo de los regionales, ahí estamos con Miu Vimax, ¿sabes lo que decía? De nuevo Miu Vimax, tiene algunos premios ahí, pero tampoco tanto, es un buen matchup, o sea, en realidad es una buena partida, a ver, Giratina contra Miu, son mazos que entre los dos cualquiera puede ganar, y bueno, la final que lleguen estos dos es genial, y este, si no me equivoco, es el Miu de T, o sea, el de doble energía, no el de fusión, tiene bastante más control, buena mano, buena mano Ultra Ball, vaciando todo, seguramente otro Genesect, o incluso un, 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 un Miu también, o controlar por lo menos lo que hay, ya tiene la mano bastante vaciada, y bueno, es lo que le decía, otra vez Miu llegando a la final, es, 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 imbatible, o sea, el Miu no, no, no desaparece, eh, no desaparece, solo desaparece cuando errote, ahora, eh, tiene una tableta en la mano, eh, son importantes, contra Giratina es importante la tableta, porque te decís que no quer, por lo menos, eh, eh, viste, no necesitas usarla, ves, ves que se la guardó, eh, otra Forest Hill Stone, está bueno, eh, yo creo que es eso, seguiría robando una sin gastar muchas cosas, si me tenés otra DT, lo ideal sería un Miu, bajar, como le gusta mover las cartitas, como locos, eh, entonces, eh, ahí está pensando el amigo, y es con la, la manito, la manito de verdad, eh, yo creo que, bueno, el Beastar sería para, para setearse, Tienen la doble también para retirar, pero ya descartó otra doble, así que hay que tener cuidado, pasó, entonces se ahorró el Beastar, tiene el pasto de pick este, mirá, no, también el Giratina no tiene mucho, tiene solo una Beast Seeking, así que, ahí creo que tiene un Corvus, ah, tiene un portal, eh, y Kanya, va a dejar Kanya y no sé qué otra cosa, eh, eh, tiene justo la aspiradora, mirá, le tocó el pasto de pick un turno antes, la aspiradora es genial para el path, obviamente, eh, tiene la doble, pero le va a quedar una sola doble, así que tiene una, una, una tableta, ahora sí tableta, porque le da justo al Giratina, igual creo que no le tocó nada, ni Miuvimax, ni Miuvimax, ni nada, a ver que tiene, es que mueve mucho las cartas y me molesta, entonces no llego a ver que tiene, va a ser el Beastar, yo creo que una Ultra Ball se va a agarrar, para, exacto, para, buscar a Miuvimax, y, descartar al Boss, y el Cuerno, ¿no? Yo creo que es lo ideal, oh, ah, el Kramo Magic, y la Corneta, eh, por lo menos ya tiene un ataque, se asegura del Knockout de Giratina, y con eso le va a dar bastante, ventaja, eh, vamos a ver si, ahí, roba un par más, eh, lo ideal sería que baje otro Miu, aunque no creo que se lo noquee, tiene Ion igual, y Ion no, pero, creo que la va a ser, pero el otro no tiene nada, la va a ser, yo creo que va a priorizar el setearse, y poder bajar a un Miuvimax, para tenerlo, eh, tiene una Heavy Ball, lo que pasa es que, ah, ahí está la Nido, perfecto, Miuvimax, algo que le estaba faltando, tiene Boss Orders ahí, tiene las piedras, y bueno, ya saben, Miuvimax es, es bastante derecho, o sea, siempre sale bien, lo que pasa es que, claro, no es un mazo tan competitivo, porque hay muchos oscuros, eh, pero, si, el otro, básicamente, si, si, el oponente se traba, Miuvimax gana, o sea, no hay otra, ahí le salió Chromomatic Heads, vamos a ver si agarra otro Genesect, o que, otro Miu, bueno, eh, tiene igual energía fusión, justamente para el espíritu, así que, eso también le da, le da una salida, en caso, porque, si no tenés eso, es como, Heavy Ball, vamos a ver si, si tiene algo ahí, creo que tenía un, o no tenés, si, tenía un Miuvimax, pero no, ningún básico, juez y paz, eh, bastante bien, todo es ordenado, eh, Genesect de, un par más, y, bueno, ya tienen la retirada, eh, igual le quedan, creo que dos energías, no más, no, le queda una sola, hay que tener cuidado, Knockout, perfecto, porque puso la, la tablet, así que está a dos, premios, eh, y la verdad, con el CT del Giratina, no robó cartas de turno, eh, ¿no robó cartas? Yo creo que no robó, ¿o sí? Ah, sí, robó, no lo vi, bien, un portal, bueno, bueno, una basura, tiene el Confi, puede retirarlo, lo mejor sería la propulsión, pero no, creo que le toca, acá, después le tocó, qué mala suerte, y ahora no la podés usar, eh, tenés para bajar un Confi, yo no sé por qué no hizo Nido Ball, la anterior, que tiene otra, qué buen ángulo este, esta es la, la primera vez que, que puede ver el Mazda el amigo, después de dos turnos, eh, está viendo todo, ¿qué podemos bajar con la, con la Nido? Ya tenemos las cuatro para Kramonan, podría bajar un Kramonan, pero, el CT es bastante malo, Greninja sería un poco mejor para, justamente, para descartar, creo que tiene una energía en la mano, y habría que evolucionar también a otro Giratina, pero igual te lo puede noquear, con una Choice Bell y, y dos tabletas, y dos Power, Power Tablets, caramelos poderosos, o como que le, como se le diga, ahí, entonces, Greninja que te dio una energía justo sin el Vistar, está bueno evolucionarlo, voy a asegurarte, yo creo que sí, el Path, eh, Vistar ahí, no, no va a atacar, ok, yo no sé si tiene Spiritum, no, no le he visto al Giratina un Spiritum, mira, doble Path, ah, no, mira, doble, eh, un Mimimimax está bien, tener dos, eh, y ahora, lo ideal sería, eso, por ahí pegarle el Giratina, aunque sea, tiene el Boss en la mano, energía fusión al otro, ok, no sabés si tiene el Spiritum, ese es el tema, tiene Switch, o sea, inclusive podés hacer un Switch, eh, bien, ah, tiene la aspiradora, claro, lo principal, es, eh, Genesec, ah, ¿por qué no hizo Boss? podría haber hecho Boss, ¿no? y se lo, y, y robaba una carta más, yo no creo que quieras, noquear un Confi, no sé, yo hubiera hecho Bossord, pero bueno, por ahí no, Max Miracle, ok, entonces será el plan matar otro One Pricer, al fin le tocó un Corris al amigo, descartó un Giratina, yo no creo, o sea, ya, eh, ya abandonó la idea de hacer dos Giratinas, pero bueno, yo creo que el Confi, o sea, ahí está el portal, eh, igualmente no llega a las, a las 10 no llega, y encima el, el Mew se puede, se puede curar, hace 2.80 se puede curar, vamos a ver cómo es, eh, el resultado, claro, antes Giratina usaba Drapion, entonces, era fácil, hacías un Star Reckiem, y después un Drapion, o sea, era bastante fácil el plan, pero ahora puede, bueno, dejó un Boss ahí, tiene otro Mirage Gate, seguramente el Save Life le ponga, y una Confi, ok, como te digo, le podés hacer 2.80, pero el Mew, te puede hacer Boss Orges, al otro se cura, y nada, y no se lo, no te lo va a matar nunca, porque tampoco llevan los guantes ahora, si hubiese llevado, si tuviese los guantes, le haces justo 310, se lo noqueás, y el otro es Star Reckiem, pero bueno, el aguante ya no se usa más, porque era para Gardevoir también, entonces, vamos a ver, yo creo que podés hacer un Psychic Leap, inclusive, Psychic Leap, cubrás al Mew, la caja no, la caja yo la pondría al Mew VMAX de atrás, yo la pondría al Mew VMAX de atrás, y haría el Psychic Leap, pero bueno, claro, vos al Save the Lie, tableta, Psychic Leap, y ya está, y le pones la caja al detrás, vamos a ver, no, la caja ahí no, aunque igual ya está, o sea, el pibe ya la tiene controlada, aunque vos le noques al coso, pero bueno, no sé, yo no lo voy a ir hecho, tiene un Mew VMAX paraíseado igual, y creo que es el último, así que también hay que tener cuidado, creo que está, creo que está velando por eso, porque no tiene ninguno más, si, yo creo que está, porque le queda, no le quedan más energías, ese es el tema, entonces no lo, no, pero lo podés, claro, lo pones el mazo, o sea, yo le saco el clip, no sé, está dudando bastante, creo que está pensando, la mejor posibilidad para hacer, ahí veremos, por eso te digo, yo, ah, igual la, si él te hace esta requiem, creo que no, no funciona la caja, eso creo que es, claro, por ahí lo está pensando, en ese sentido, no, no, ultra ball, el boss y cuerna, bueno, el boss también no está mal mantenerlo, porque te pones un save, y todavía queda un turno, así que, igual tiene el palpad, seguramente, ahí tiene la choice, también, vamos a ver qué hace, si hace salto psíquico, no lo hizo, ok, no lo hizo, a ver, y bueno, el otro tiene que hacer save, la hay de nuevo, no sé si tendrá una caña en la mano, Roxanne es importante también, Roxanne y Paz, vamos a ver, yo creo que tendría que conseguir la caña, Roxanne directamente, ok, las, las tablas las tiene, y tiene la choice bell en el mazo, el tema es ese, a ver, ojo, porque inclusive un Kramo, igual la mano, que era un Kramo creo, Corres, ok, ok, Confish también, tiene carrito, claro, la caña, sí o sí, Kramo ahora, bueno, es que ahora, igual se ve la idea, da un poco lo mismo, va a ser Kramo, no hay paz, ese es el tema, él necesita el boss, doble boss, igual necesita, la choice bell, y, y varias power tablets, dos power tablets, que Mew, generalmente, lo suele conseguir, ese es el tema, y robo allá, mira, ya tiene, no, ya está, tiene la tablet, tiene la choice bell, pero tiene dos pases VIP, eso es un temita, se la tiene que jugar este turno, va, o sea, ese es el tema, el bistar no está, tiene, ah, tiene juez igual, podría ser juez, porque la, la verdad que los pases VIP, son una basura, le tocó, ah, le tocó otra más, no, a ver, ah, no, no, juez no, porque necesita el boss, ors, ah, entonces, que ahí ya perdí la oportunidad, mmm, entonces va a tener que hacer, psychic leap, ahí se complicó, eh, ojo, que, que puede perderlo, el Mew, no le llegó, el boss, boss orders, claro, y ya gastó una tablet, creo que no le queda más, mmm, a ver, ese es el tema, igual boss orders, ya no creo, pero puede ser countercatcher, o sea, que el giratina lo puede ganar todavía, y ya boss no queda, salvo que, si, ves ahí le tocó, no, pero ya hizo, ¿para qué gastás dos power tablets? para hacer psychic leap, es la única, sí, exacto, bueno, ahí está bien, ahora sí, le dio justo, para hacer psychic leap, por 50, 80, 110 justo, entonces está bien, o sea, el pibe la tiene pensada, ya la tiene bastante calculada, le noqueas el cramaran justo con las tabletas, ya asumís que no le vas a hacer un giratina, sino que, directamente, le vas a hacer un, boss, a un config, o un grenincha, no, el pobre está temblando, está nervioso, pero claro, es normal, corres por, 5, no puedo hacerle roxan, roxan y paz, pero creo que ya, no sé si tiene más paz, sé que estamos yendo rápido, pero, pobre, es nervioso, o sea, la final, imaginate, Kania, para ahí, va a buscar al giratina, ahí tiene el paz, pero, claro, ella tiene el boss, pero, pobre, está temblando mucho, lo retiró, como que con el carrito, o qué, countercatcher, al coso, y está jugando bien, lo que pasa que, él tiene el boss, igual, falta energía, no más, ya está, yo creo que la consigue, o sea, aspiradora, pase bip, dale boludo, pero tenés que poner algo, de, el boss, ah, porque tiene un cramor, en seguro, un cramomatic, switch, si, ya tiene todo, todo el mazo, ya está, energía, bien, muy bien, muy bien jugado, y es así, Mew, Mew VMAX, ves, tiene lo que, Fabrizio Inga Silva, lo que tiene Mew, es eso, que consigue lo que quiere, encima de este pibe, yo estuve viendo, justamente, sus enfrentamientos, y, no es que decir, bueno, mira, seguramente no le tocó nada, no, el chabón jugó contra un montón de Bramaluna, contra un montón de Charizard, y les ganó todo, o sea, el pibe la tiene controladísima, este por estar nervioso, y es un matchup, yo creo que, no es favorable para ninguno, de hecho, Giratina es buena contra él, yo creo que inclusive, por ahí es más favorable, ahora contra Mew, si no llevas, Drapion o Spiritum, eso es lo que no sé, no sé si llevará alguno de los dos, y vamos a ver cómo va, este enfrentamiento, el segundo, dos pases B, pero ahí sí, bueno, para el principio, no se le ha vuelto, y va a ir Giratina primero, Confi, U8, empezamos para el trasero, tiene Corris igual, pero empezamos mal, el otro tiene pase VIP, pero no sé si tendrá la aspiradora, tiene doble pase VIP, se agarra la cabeza, el tema es que pueda sacar el, el estadio, lo que no sé, bueno, este mazo no puede atacar, ah, tiene para, tiene la fusión, pero no sé si tiene esa Sparkle, hace juez, ok, igual el otro tenía un, un chorus, o sea que, no es que decir, che, no hizo nada, no, pero tenía partidarios, o sea, igual si te sirve el juez, tenés que hacerlo, y por ahí le da 4 cartas de bosta, y al final, sirve, de romperle la mano, encima le da menos cartas, claro, el tema es que, claro, él no puede ganar como Mew, este tiro de Mew, tiene la Fierce Stone encima, no la va a usar, mira, total ya está bien seteado, Confi, Uy, Uy, Giratina, menos mal, Giratina, y tiene un anido igual, va a ser otro Confi, o Greninja, lo ideal sería poner el path, ah no, está puesto el path, pero él lo tiene, él hizo un blef, como el poker, él tiene para sacarlo, porque tiene la Fierce Stone, pero, prefirió no hacer nada, total ya está seteado, y de última, en el turno siguiente, ahí avanza con toda, y con la Fierce Stone, busca un estadio, o una aspiradora, una aspiradora sería mejor, va a ser un Confetti, porque está el path en juego, tampoco podría ser Greninja, vamos a ver como se ve, por ahora se ve bastante, gris para Giratina, te digo, la propulsión está ahí, va a tener que hacer Giratina, y no tiene para bajar otro base, con el tema que le puede, no quiere Giratina, y también es un problema, él creo que está pensando, que el Mew, no va a poder hacer nada, pero, él tiene la salida, ah, ya es así, Fierce Stone, yo creo que va, va a buscar la aspiradora, para encima vaciar un poco la mano, lo bueno de Mew, es que es un mazo rapidísimo, o sea, en esos encuentros, de mejor de tres, te da esa ventaja, de que va rápido, y no te quema tanto, bueno, aunque tenés que pensar igual, pero, pero, pueden ser partidas muy cortas, y eso te ahorra cansancio, entonces, Mew en ese sentido es bueno, lo que pasa es que es eso, que también es un mazo frágil, porque contra Brahma Luna, contra Charizard, te rompen la cabeza, pero este pibe, le ha ganado a varios de eso, por eso te digo, el pibe, la pensó y la armó bien, salvo que haya tenido mucha suerte, pero no creo, o sea, para ganar muchos, tenés que igual hacerlo bien, aspiradora la cosa, obviamente el Paz, y más, bueno, podría haber puesto una tableta, pero por ahí no se la quiere gastar, por las dudas, si no le toca, la energía, que por ahora no está, el VMAX si lo tiene, ah, igual tableta no, no hace falta, porque con, ya con la, descarta otra, una fusión, y busca el VMAX, ya con la, la Choice Bell ya le da, le da justo, yo creo que ahora va, a otra Forestry Zone, switch al Mew, y va a ahorrarse las tabletas, y ahí tiene la labia, ya tiene la energía, o sea, que ya, Giratina está, cocinado, otra Ultra Ball, seguramente busque, descartó las energías, o sea, asume que, espíritu no hay, o sea, ya, se la jugó, si no, y se lo hubiera bajado, tiene otro VMAX, no vas a evolucionar, otro VMAX, podes ponerla, exacto, la cosa ahí, tiene Aspiradora, y Knockout, está complicado, o sea, eh, es lo que te digo, si no bajaste Spiritum, es que no lo tiene, creo que no lo tiene, no lo veo, y eso es lo que pasa, que Mew, después queda en el olvido, y entonces, nadie pone Spiritum, nadie pone Drapion, y al final, cuando vuelven a jugarlo, dice, ay, y como le van ahora a Mew, si no tengo ninguna, de esas dos, perdonen chicos, que todavía, o sea, la iluminación está, está feita, pero bueno, por lo menos nos vemos, nos vemos, eh, otra Nido Ball, Corres va a tener que hacer, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene otro vista, pero si, ya, otro confi, otro confeti, ya tienen las seis, a ver, podría ser que niña, pero necesitas, eh, giratina, se llaman ahí, ok, ya tiene las diez, pobre, está temblando el loco, pero, un giratina necesitas, si no, como que, que encima en el Mew, te puede hacer eso, Saki Clip, y se cura todo, pero bueno, le podés poner tres y tres, eh, descarta el coso, no, no baja ningún giratina, está complicado, tres, tres, y tres, hay seis, pobre, si está nervioso, pero, que está complicado, o sea, podría hacer Saki Clip, la verdad, y o no, y o no, o no, yo creo que quería, va a hacerse más en la mano, ahí le tocó un giratina, por suerte, eh, va a poner una caja del desastre, ahí tiene la Alessa Sparkle, ¿ves lo que tiene? ahora ya la Alessa no sirve, va a retirar por el otro Mew, para que pueda atacar, eh, el Paz tampoco le sirve, tienen los Kramo ahí, podría ser un Saki Clip también, curarse uno, no sé si vale tanto la pena, bueno, tiene el Boss, tiene, eh, otro Giratina, está a tres Premios, encima al Mew, y él no robó nada, lástima que no pudo poner otro Giratina, ¿qué va a ser? eh, Shred, yo creo que va a ser Shred al Mew B, por lo menos, y tenés que bajar también el otro Giratina, si no, estás en problema, Shred al Mew B, Corres, dos, tres, cuatro, cinco, la caña te sirve, la caña y el Boss, vamos a confeti, he tenido un Beastar, perfecto, va a retirar, a ver, espera, este hipoble está nervioso, claro, o sea, la que te queda es eso, eh, countercatcher al, ¿no? a ver si le queda, claro, el otro Giratina, digo, no te olvides de bajar el otro Giratina, tenés ahí la caña, la podés hacer, eso está bueno, reparte las energías, para que le quede ahí otra más, y ya puedo usar Sebelai, así que el Requiem está, on the way, pero el tema es ese, que al Mew, al Beastar, al Mew, no se lo matás, o sea, tenés que hacer, va a ser confi, otra energía, va, ok, el path, Roxanne no puede hacer, porque ya hizo Corres, ahí pasó, caramo, le dio cara de nuevo, una aspiradora, supongo, o la tiene justo ahí, o el Boss, depende lo que, bueno, el Boss, es como que, también se lo asegura, chau, Lost City, también, ah, vamos a ver, tiene a Lost City, se la va a buscar, en vez de la aspiradora, pero ahora también, le vacías la mano, DT para el otro Mew, saca el estadio, yo creo que también, la Lost City la pensó, para que no tenga más gelatina, pero guarda, ya en poco da lo mismo, hizo Juez, o sea, que no hizo Boss, entonces, lo único que le queda es, pegar con el Mew, dejarlo ahí, que se coma 8, en gelatina, Jenny, Jenny de 3, y es eso, yo creo que la, la que le queda es esa, ¿ah? a ver, entonces, eh, un pali, es Eculi, y se lo mata, entonces le queda 2 premios, lo único que necesita, es matar un gelatina, ya me está yendo, tiene Roxana, o sea, Roxana y Paz, es lo que tenés que hacer, básicamente lo que queda, le noqueas con el 2,80, el coso, pero tenés que hacer Roxana y Paz, sí o sí, está temblando como loco, ah, no le tocó el Vistar, o qué, o por qué no lo, ah, porque lo hizo Juez, lo hizo Juez, claro, a ver, no creo que no le toque, necesito el Vistar, uff, doble, está bien, menos mal, hay uno por ahí, y otro por ahí, perfecto, podés inclusive hacer, Star Requiem, pero, sí, sí, yo haría el Vistar, total, bueno, si tuviera una energía más, sí, yo creo que va a ser el Vistar, yo creo que va a ser el Vistar, el tema es que ahora, él puede hacer Psychiclip, pero ya está, o sea, ah, porque el Requiem le evita que, que se coma los 80 de la caja, así que está perfecto, está perfecto, sí, tiene el Boss, pero claro, no sé, da igual, la única necesita son dos Tablet, dos Power Tablet y ya está, y ganaría el, ganaría el torneo, o sea, no solo la partida, este le mezcla, 4, necesita, uh, tiene una, y ya tiene el Cramo, una Power Tablet seguro, yo creo que gastó, que no gastó ninguna, de hecho, una seguro, ya, te falta una nada más, ah, mierda, what the fuck, cara le dio, aspirador, ah, porque está el Paz, claro, decisión difícil, tirar una, igual le quedan, le quedan dos Power Tablets, pero es que si, no le queda otra, igual también que le dio cara, eso sí fue suerte, eso sí fue suerte, porque, el esa Sparkle, eso, eso fue suerte, porque, si no le daba cara, no podía salir de esa, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ahora sí, las últimas dos Power Tablets, que le quedan, oh, creo que le quedan, ahí tiene una, uh, una si ya tiene, y ya estaría, porque, la mano la vacía segura, no creo que pueda robar todo, bueno, no sé, puede hacer, Cragomatic Cuerda, uh, le da siempre cara, ya está, ya gano, y yo, y coso, y pollo, que bien, también tuvo bastante suerte, el Mew, eh, tuvo mucha suerte, si bien Mew, es un mazo, que no depende, de la suerte, pero, como le digo, no depende de la suerte, pero igual, esos doble Cragomatic, cara, le ayudaron, por lo menos, a salir del path, si no hubiera salido, por ahí perdía, así que, pero bueno, Mew, es una caja de sorpresa, como la que se pone ahí, así que chicos, si les gustó el review video, dejen like, como siempre, comenten que les parece, el mazo, y Mew de nuevo, llegando a la final, y ganándola, no solo eso, cuando se acaba Mew, cuando rote Mew, o sea, hace cuantos años, sigue llegando Mew, y ganando, al final, podemos decir, que es uno de los mejores mazos, que ha habido, porque, no se va, no se va, así que, increíble, lo sigue sorprendiendo, giratina muy buena también, pero esta vez, sobrepasó Mew, así que comenten que les parece, síganme, suscríbanse, si no, aún no lo han hecho, están viendo los videos, si les gusta, que vamos a 4.000, ya vamos a 3.500, vamos para, 4, vamos para 5, 10, millón, acordate, así que chicos, de nuevo, gracias por entrar, igual al video, y nos vemos, la próxima, adiós. y nos vemos,